Mi nombre es Ana María Enciso y esta ocasión vamos a hacer una gelatina. Sería un postre para después de las comidas. Una gelatina preparada con un, digamos, un aderezo de leche condensada, la vel y leche, la que se necesite para que se revuelva bien todo. Lleva nuez y como ven, gelatina de distintos sabores. Puede llevar cuatro o cinco las que necesiten para la cantidad de familia o de personas con las que la van a compartir. Vamos a poner la leche. Como debe de ser, a mezclar primero los líquidos para que cuando ya esté revuelto no tengamos, ya esté lista, ponemos la gelatina y no tenemos que estar mezclando mucho para no batirla. Está dura porque me gusta hacerlas duras, para esto les comparto. Yo no las hago de un litro, de 800 mililitros para que queden duritas porque si les ponen el litro exacto de líquido, de agua, quedan como flojas. Y ya para preparar esto, pues como que no se presta porque se mezcla. Y aquí están los trocitos, pues duritos, compactos, no se van a disolver en la preparación. Le usé una lata de la lechera y de la clavel, que es una lata. De leche le puse un vaso que es más de la cantidad. ¿Por qué? Porque estas son espesas y esta tiene que agregarle más líquido para cubrir las gelatinas. Ahora vamos a poner una parte de una, para que se vayan mezclando y no vayan separadas. Entonces vamos mezclando. Luego queda una de un mililitro en un lugar, otra de otro lugar, entonces no se esparcen bien. Entonces la vamos a ir haciendo así, para revolverla. Como pueden ver, no se están mezclando los sabores, está toda la gelatina entera. Es una gelatina de mosaico, nada más que ahora no la vamos a hacer con la gelatina, con la leche, igual que la gelatina cuajada. Ahora esta es así líquida. Ahora le vamos a agregar crema. Estamos agregando crema porque es para espesar. Sí la llevo, siempre la llevo. Nada más que ahorita, sinceramente, no la agregué al principio, pero sí la llevo. Voy a tratar de que, ya no voy a tratar la gelatina. Pero lleva la crema, las leches, y todas las tres leches. Y crema. A esta gelatina siempre le pongo duraznos. En almíbar. Ahora le voy a poner piña. Le vamos a agregar, no es picada. Si quieren más, más. Y si la quieren, si no la quieren poner también, pero sí, ese es el sabor de este postre. Ahora le vamos a agregar piña picada. Como les decía, yo le pongo durazno a veces. Hoy, medio por ponerle piña, ustedes la pueden hacer como gusten. Queda aguadita porque se sirven los vasos con su líquido. Esa es la diferencia de que no sea gelatina cuajada la de leche, sino, como ven, está tomando los colores de las gelatinas. Y, pues, este es el resultado de este postre. Pues, miren, este fue el resultado de todos los ingredientes que utilizamos. Y, creanme que queda muy sabrosa y es una gelatina de todas las leches, pero es líquida y como que es otro concepto de tomarte una gelatina de todas las leches. No, de tomártela, no de comerla. Pues, miren, yo les recomiendo la haga. Es riquísima. Gracias. Esto es para los consejos de la jefa.